Los guerreros sortearon con éxito uno de los play-in de la apertura 2023 en la Liga MX, derrotando dos goles por uno a los cañoneros de Mazatlán en una fresca noche en el Estadio Corona. Y es que el volante albiverde, Juan Bruneta, apareció en el momento preciso para que con un tanto en cada tiempo, conducir a Santos Laguna al juego previo a la liguilla. Y este próximo domingo 26 de noviembre visitará a los Esmeraldas de León, que también este jueves jugó en la capital potosina ante el Atlético de San Luis, con quien perdió tres goles a dos. El ganador del duelo entre laguneros y guanajuatenses avanzará a la fiesta grande del fútbol mexicano y enfrentará a las Águilas de la América en la ronda de cuartos de final. Creo que hoy volvimos a ser un equipo que defendió bien, porque este equipo tiene muchos goles también en que enfrentamos. Y sí, hicieron un gol, tuvieron alguna otra, pero el equipo creo que está defendiendo mucho mejor y eso creo que es una de las cosas que hemos mejorado en este último tramo para poder lograr algo necesitábamos eso y creo que lo estamos mejorando. Después, con respecto al tema de Pedro, salió con una molestia muscular en la zona del posterior, hay que evaluar. Sabíamos que corríamos algún riesgo por la cercanía que había tenido su último partido con la selección de Perú. Lo mismo con Félix en la selección de Ecuador. Y destacar que los dos quisieron, pero en ellos un poco también los que nos impulsaron a jugar.